¡Suscríbete al canal! La historia se desarrolla en un bar en donde se reúnen los amigos en plan de Club de Toby para hablar de sus problemas con sus parejas. Guillermo, Carlos y Julián se citan en el bar de su amigo Tatino que por ese día se encuentra cerrado al público para celebrar que Luis, uno más del grupo, se separó de su mujer. Estos cuatro amigos ofrecen un retrato de la convivencia desde la visión masculina, y a su vez, las mujeres y público en general podrán escuchar lo que los hombres hablan de ellas cuando están solos. Risas, llanto, rabia, traición en una puesta en escena que no solo habla de la relación de los hombres con las mujeres, sino también de los códigos que definen la amistad masculina. Salvador Cervoni se incorporó recientemente al elenco debido a la ausencia de Julio Camejo, quien participa en el reality Reto 4 Elementos, que precisamente en su primera temporada contó con la participación de Cervoni. En declaraciones a un periódico de Ciudad de México, el actor compartió que haber participado en Reto 4 Elementos le cambió la vida, ahora, dice, disfruta más el presente sin pensar tanto en el mañana. Tampoco se satura de trabajo, como lo hacía antes, que hasta llegaba a tener dos o tres trabajos al mismo tiempo, prefiere dedicarse de lleno a uno solo. Cristian de la Fuente es otro actor relacionado con este reality de Televisa, que se transmite por Canal 5, El Chileno, quien desde hace varios años radica en México, conduce junto a Monserrat Oliver la segunda temporada. Por su parte, Juan Soler está dedicado por completo a la gira y no se la ha visto últimamente en telenovelas mexicanas. El que ha estado más activo en la pantalla chica es David Cepeda, quien actualmente graba la segunda temporada de Por Amar Sin Ley, que aún no tiene fecha de transmisión. ¿Por qué será que las queremos tanto? Es una buena oportunidad para estar de cerca con tu galán favorito. Los boletos, ya se encuentra a la venta en, Adomérida, Valladolid y Campeche, Ópticas, Espadas, Gran Plaza, Montejo, Plaza Altabrisa, Plaza Las Américas y Plaza Patio, Redicón Gran Plaza, Teatro Armando Manzanero y tusboletos.mx Los precios, luneta preferente $725, luneta intermedia $600, luneta general $475 y balcón $400.